Luz astral, este es partícula que coagula Onda en busca, esotérica que se angula Escribiendo a oscuras, en busca y captura De lo indestructible, esperando la ruptura En Babilonia, la primera mujer alquimista La realidad vive en la perspectiva subjetiva Rima, rima, viviendo entre ruinas, subiremos arriba Milicia, dos, tres, cinco barcos con el rumbo fijado en la deriva Vidas de alquimista, 747 sin pista Ventana sin cornisa, todas las persianas arriba Mil alumnos atisba, no queda vivida Caminos de vuelta, pero nunca de ida Luz astral, este es partícula que coagula Onda en busca, esotérica que se angula Escribiendo a oscuras, en busca y captura De lo indestructible, esperando la ruptura Maquetación, máquinas con ajuste fino Emancipación sujeta a precipicios y filos Realidad te gira con hilos, hilos con delirios Hilos con lo que existe y no existe Al mismo tiempo, primo Ruz astral, este partícula que coagula Onda en busca, esotérica que se angula Escribiendo a oscuras, en busca y captura De lo indestructible, esperando la ruptura Luz astral, este es partícula que coagula Onda en busca, esotérica que se angula Escribiendo a oscuras, en busca y captura De lo indestructible, esperando la ruptura De lo indestructible, esperando la ruptura